Miren aquí me encontré, hola mi muñeco, hola mi bebé hermoso, mi héroe, hola héroe, hola mi bebito lindo, que mamá molina, mira, quieres perita, ven nos sentamos a comer pera, ven ¿Qué pasó? ¿Quieres perita? Ven comemos pera, venga a verme siento acá chino, hola, ¿qué tal? Hablando de mi héroe, el héroe